Muy buenas, como una de YouTube, aquí Arcross en México Si, es el segundo video que grabamos estando en México Si no me quedo con no mi amor Y ahora vamos al regional, vamos atrasados Como, me dicen como ven mexicano, ¿no? Si Y vamos a los dos, ¿no? Tú estás jugando ABC, full, entero Porque te lo prestaron y yo sufro porque Me faltan, me faltaban las barreras para el Zaydex Dame cinco Maldita, dame Y yo estoy jugando el metálogo con lo que tengo Y no sé vos chicos, ojalá veas varios en el regio Ayer me reconocieron varios, estaba en la friki En el Atenas Estamos acá en el DF Y nada pues chicos, nos vemos más rato Hola, ahora sí, ¿por qué la segunda toma? Porque no está grabando Ya no sale la misma gracia Ya no funciona igual Es que la verdad la camarógrafa funcionaba funcionando bien Deberías de cambiar No, no, ella es muy hermosa Es la micro CD Bueno, estamos con el muchachito de mi auto watch Que tiene senos también Ella podría ser, él podría ser una main girl Y aquí estamos con la tienda favorita de artros No, Rabbit Storm Esta favorita que no sabe el nombre Es que bueno, si no sabe español Mucho menos va a saber inglés, ¿verdad? Pienso que me gusta la cartera de inglés Más feliz de pronunciar Ah, sí, ¿para qué sirve esto, amigo? Me lo puedes decir, por favor, en eso Es una buena fome Exacto Está por inicial, creo, ¿no? Esta mierda No, por inicial, como en media hora O en dos Pero bueno, no estamos dando vueltas por acá Esta Dave, el verdadero reino de los turistas 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 A ver, un crossover Un crossover negro, un crossover del año de la pera Y está también el hijo de Androx, ¿por qué? Ah, esa mierda Está el hijo de Androx Está el hijo de Androx Está, está Leo Que era tu coja ahí Pues, eras el self-fight Eres el mamón, ¿verdad? ¿Qué? No, 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 no renieguen Yo no reniego nada Simplemente no acepto que haya sido mi hija Es que tú recuerdas, tú eres un yubitúder latino No mexicana Sí, yo no soy yubitúder mexicana Ese yubitúder latino Es traición a la patria porque está conmigo Ya bésense, por favor Yo te beso a ti No Yo quería ver Joey Yo pensé que me iba a agarrar en serio No mames, wey, Neil Mi novia me mata Dice, ¿cómo piensas el chileno? Tiene bacterias Mi novia no está ni viendo Pero bueno, eh Ahí después de la ronda grabamos un poco Y ahora quiero, la verdad quiero concentrarnos en jugar Saben que lo grabo durante los eventos más que nada Ahí voy a grabar como un plano sin voz Yo no voy a grabar realmente No, si tú no le dijiste nada Me da muchísima hueva, así como que frego la GoPro, wey Pero me da muchísima hueva Te voy a grabar Te voy a decir por qué no grabo en los eventos Aposto que ni siquiera te vaya a ver Te vaya a ver hasta acá Exacto Sería un problema de grabar, wey Quizá la cámara no la uso realmente Pero se verían todas las tomas hermosas, wey Y de hecho tengo hasta la batería de reserva Vamos a copiar Pero bueno, hasta aquí llega el momento y después volvemos a grabar, ya? Nos vemos Más 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 Y después Más 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 Bueno, chicos. Vamos a ver en el regional, creo que terminamos la 5ª ronda y se fueron a turnos como con todo el pinche regional, porque no es culpa de nadie de los jugadores que les gusta jugar lento pero bueno, este es el regalato de 10, la verdad no he tenido problemas con nadie, no he escuchado que hayan probados con nadie los jueces han estado de 10, Andrés va mejor que yo por una ronda, mi novia me ganó, te amo a mi amor y la organizamos este sprint y la verdad como no he tenido un regional en México, porque nunca he estado en México para la redundancia, quería salir cómoda y la verdad la organización ha estado bien, las rondas apenas salen y la tienda aquí ha puesto, toda la tienda ha tenido buena atención la verdad, así que no puedo recalcar nada aprendan regionales de Chile, aprendan, aprendan que esas cosas se tienen que hacer bien y pongan buenos premios que aquí están dando buenos premios, la verdad, comparar a los que me daban, buenos premios y eso vamos a ir jugando, ojalá pueda grabar después de que termine algún desprofile, ojalá el ganador y eso, y ganarle el desprofile, ganadora Leo, jajajaja, nos vemos y han pasado unos días por el regio y no he grabado el final del video y eso es porque cuando terminó el regio estábamos con mi novia muy cansados, o no y después empezó a salir y ya, me dio flojera, preferí preocuparme de ella, ella que esté la foto, ¿ya? el regional como fue, no fue de la verga, 2-5 draw, jajaja, y a mi novia le fue 4-5 como esperaba y... fue mal por mi culpa, que nada, ya, así que no se preocupe no, 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 si, si, si puedes sacar el mismo score que tu amor, no te preocupes y... eso, hasta aquí el video, rogón, corte suscríces, denle like al video y... eso es todo, adiós... ¡Suscríbete al canal!